Picheo para Sierra, la línea que va a elegir el desfil Mandaron a Asuna para la goma, viene el disparo de Phillip Evans Se está metiendo a tercera, el corredor de primera y hasta segunda Moisés Sierra con doble, empujador van reservas El banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas Súmale una carrera a tus kilos llegando intacto a home con gelatinas Epo Gel Una para cada ocasión Y los gigantes colocan la carrera del empate en posición anotadora Y ya son cinco, cuatro hits en forma consecutiva Han anotado dos carreras Y aunque dudó, el batazo estaba pegado a la raya Y quedó en mala posición Phillip Evans para hacer el disparo al cuadro Facilitando que llegara hasta la tercera sin ningún tipo de...